El día de hoy te voy a dar mi configuración actualizada que usé para llegar a Heroico en esta nueva temporada Y es que después de dar todos estos disparos que estarán viendo en pantalla Logramos llegar a Heroico en tan solo un par de horitas Así que bueno, si querés que te salude en el próximo video tenés que suscribirte, dejar tu like y responder la siguiente pregunta ¿En qué dispositivo juegas Free Fire? Y ahora si cracks, automáticamente los estaré saludando en el próximo video, así que comencemos Y bueno cracks, todas estas sensibilidades que estoy mostrando en pantalla son las que tenemos que modificar Y vamos a arrancar modificando la sensibilidad general, que quiero que todos la coloquen al 100% Esta sensibilidad va a ser la base de todas las otras configuraciones Ya que nos va a permitir tener la sensibilidad perfecta para movernos muy bien y levantar la mira sin que se nos estanque en el pecho A decir verdad, vamos a sentir que nuestro teléfono se va a mover mas rápido Y nos va a dar mayor precisión a la hora de poder levantar la mira y que los disparos vayan directo a la cabeza Sigamos con lo que viene siendo la mira de punto rojo Que esta sensibilidad nos va a ayudar a disparar sin tener que apuntar A dar todo rojo como estan viendo en pantalla Y para que peguemos todos estos tiros tenemos que colocarla al 96% Ya que va a quedar perfecta para que nuestra mira quede en la cabeza del oponente Y podamos dar todos estos tiros en rojo Ahora cracks, pasemos a lo que vienen siendo las miras Y la primera que vamos a modificar va a ser la mira por 2 Que si queremos pegar todo rojo con esa mira, tenemos que colocar nuestra sensibilidad al 98% Y asi quedaria perfecta para darle todo rojo a nuestros oponentes Cada vez que utilicemos un arma con la mira al 2 Y ahora cracks, vamos a continuar con la sensibilidad de la mira por 4 Que es una mira mas precisa y mas facil de levantar Por lo que va a ser super facil dar todo rojo con ella Y la vamos a colocar al 90% Asi va a quedar perfecta para que todos nuestros tiros se vayan a la cabeza de nuestros oponentes Como si fuéramos unos hackers Y bueno cracks, ahora la sensibilidad que quedaria seria también la del francotirador Que es una sensibilidad que suele ser mas a elección que otra cosa Porque no todos dominamos el francotirador de la misma forma Pero no importa porque hoy les voy a dar una sensibilidad Que si la prueban van a ver que va a ser super facil de pegar tiros a la cabeza con el francotirador Y quiero que todos la coloquen al 30% Con un poco de practica van a ver que si la dominan van a pegar todo capa Y van a empezar a usar bastante el francotirador Ahora continuemos con la ultima sensibilidad Que seria la de la camara 360 Que nos va a ayudar a aumentar nuestra sensibilidad y a movernos mas rapido cracks Y la vamos a colocar al 100% Y asi quedarian todas nuestras sensibilidades perfectas Para que la configuracion pegue todo rojo Pero faltaria una cosa que es el boton de disparo Que se los estare dejando a continuacion Bueno cracks, por aca les voy a mostrar como mencione El boton de disparo que lo tengo al 61% Y asi es como deben de colocarlo Porque si colocan otro tamaño de boton de disparo La configuracion no va a tener la misma efectividad Asi que si o si utilicen el tamaño que les estoy dando Que es al 61% También como veran en pantalla Este es el custom HUD que yo utilizo De igual forma no importa Pueden utilizar el de ustedes Lo importante es el tamaño del boton de disparo Pero si ustedes quieren saber en que tamaño tengo los demas botones Les voy a mostrar los que yo considero importante Por ejemplo el de apuntar Que lo tengo al 83% El de agacharme Que lo tengo al 60% El de acostarme Que lo tengo al 51% El de colocar las paredes blues O tirar las granadas Lo tengo al 94% El de correr Lo tengo al 100% Y el de saltar Lo tengo al 92% Como veran Ubicado arriba A la izquierda Al costadito del mapa Para poder hacer el famoso saltito Tres dedos Y asi darle todo rojos A mis oponentes Cuando este a corta distancia Y bueno cracks Ese ha sido mi custom HUD Y el boton de disparo Que quiero que utilicen Y bueno cracks Ahora si estaría nuestra configuración No lleva DPI Asi que si vos no usas DPI Tranquilo Porque esta configuración es para vos Pero si sos un jugador Que si o si necesita ponerle DPI al teléfono Para que tenga mas sensibilidad El DPI que te puedo recomendar Es al 700% Es un DPI que anda excelente Y te va a ayudar a pegar todo rojo Y bueno cracks Espero que les haya gustado el video Que prueben la sensibilidad Y que puedan dar todo rojo Y llegar a heroico O inclusive a gran maestro Recuerden que si dejan su like Se suscriben Y responden la pregunta del inicio Los estaré saludando En el próximo video Como verán en pantalla Estos son los saludos A todas esas personitas Que hicieron los requisitos En el video anterior Y que comentaron Les mando un abrazo Nos vemos en el próximo video Chao ¡Gracias! Gracias.